Hola caminantes de YouTube, estamos aquí en Plants vs Zombies Garden Warfare, que es un nuevo juego que traemos al canal Os dije por Twitter que si os gustaría que subiese este juego y muchísimos de vosotros y de vosotras me dijisteis Sí, Bray, por favor, tienes que subirlo que es muy divertido Y bueno, lo había visto alguna vez en vídeos y me había gustado bastante Lo que pasa que me gustaba pero no me imaginaba que iba a gustarme hasta este nivel En serio, estoy súper enganchado, me gusta muchísimo, estuve... Vale, un momento, un momento, espera, espera, espera Se está escuchando mucho ruido de la gente, seguramente de los micros Pero creo que hasta que... hasta que llegue al menú pues no puedo... no puedo silenciar A ver, vamos a cogernos... bueno, aquí cogemos, como sabéis, supongo que muchos de vosotros y vosotras ya lo habréis visto Cogéis la clase que queréis, yo voy a coger... ya que vamos de zombie con este, que me mola Bueno, vamos a darle aquí... activar silencio a todos, porque si no... O sea, madre mía, se escucha toda la gente por ahí y al final no puedo ni hablar Y bueno, chicos, chicas, supongo que ya sabréis de qué va este juego Es el Plants vs Zombies y la verdad es que es... o sea, me encanta, eh Estoy enganchadísimo O sea, aún soy bastante malo porque solo estuve jugando un día Y aún no conozco muy bien todo, sé que... bueno, aquí a la derecha, como veis abajo Tenemos diferentes acciones o... o poderes que tenemos Y tenemos... bueno, tenemos uno que es el... ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga, venga, venga! Tenemos uno que es el fuerte, que es el con la Y que pega unos... unos leñazos increíbles Y justamente con este personaje pega muchísimo Y después tenemos en los otros gatillos... ¡Venga! Tenemos en los otros gatillos también otros... Me está saliendo la palabra poderes, pero no es poderes, coba, no me sale... ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Error, error, error, error! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Me mata un guisante, chaval! Y bueno, chicos, chicas, perdonad si aún no veis que... Que no estoy muy... que no controlo mucho del tema y tal Pero es que aún solo jugué un día y aún necesito... O sea, tengo que mojerar muchísimo Pero bueno, es un juego que la verdad es que me parece súper divertido Entonces por eso quería traerlo al canal Y os comenté por Twitter si os gustaría verlo Y muchísimos de vosotros y de vosotras me dijiste... ¡Sí, break! Tienes que subirlo, tío Vale, vamos a revivir al colega este Vamos, vamos, vamos Empezamos mal, pero vamos a acabar... O sea, vamos a acabar bien, ¿eh? Vamos a acabar bien Lo que mal empieza, bien acaba Vamos a ver Ven aquí, ven aquí Venga Venga, que lo tenemos Vamos a mandar un coleguito de estos Ven aquí, ven aquí Vamos a bajar ahí, vamos a bajar Venga, aquí ya está, aquí ya está Eso es, uno abajo Y ahora mandamos aquí un colega de estos Venga, venga, le vamos por detrás ¡Uf! ¡Le dimos! ¡Sí, está aquí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Espera, espera, vete, 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 vete! ¡Madre mía, tío! ¡No! Podría poner un... Aún tenía sin gastar el de... El de poner el... El hombrecillo este de... De espuma, tío ¡Me cachis! Venga, vamos allá ¡Vamos! Vamos a probar también otros personajes Pero la verdad es que este me gusta un montón, ¿eh? ¡Wow! Sobre todo por el golpe este que pega con la... Con la Y Ya veréis cuando enganchemos a uno O sea, pega unos leñazos increíbles, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! En serio, me parece súper divertido este juego O sea, es visualmente súper chulo ¡Venga! ¡Venga! ¡Señorito, vete ahí! ¡Uf! ¡No le dio, tío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Que me quedé ahí! ¡Que me quedé fatal! ¡Oh! ¡No, tío! ¡No! ¡Un error! ¡Un error ese golpe! Lo que no me gusta es que una vez le das a la Y Es... Bueno, no sé si yo porque aún soy novato y tal Pero es súper difícil de controlar hacia dónde quieres ir ¡Venga, venga! ¡Venga! Yo sé que por aquí... Mira, vamos a revivir a nuestro colega Vale, lo revives Eso es, eso es Es jugar en equipo ¡Venga! ¿Qué dices, chaval? ¿Pero aún no murió? ¡Venga! ¡Eso es! Abajo, abajo, abajo ¡Uf! ¡Mima! Que casi lo engancho, tío Que casi lo engancho ¡Venga, venga, venga! Vale, está muerto Y hay uno por aquí también, ¿no? Un cactus de estos O sea, los cactus son... La gente que controla el cactus es increíble, ¿eh? Porque pega unos leñazos ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, explota! ¡Eso es! Bien, bien, bien ¡Venganza! ¡Chao, guisantillo! ¡Chao, guisantillo! Y bueno, también me dijisteis Que tengo que jugar con celo Y sí que Ya estuvimos hablando De hecho, cuando compramos el juego Lo compramos los dos juntos a la vez Estábamos hablando por Skype Mientras lo... Mientras lo comprábamos Y la verdad es que O sea, yo tenía ya Muchísimas ganas de comprarlo Porque, en serio Visualmente me encanta el modo de juego Y al ser así de estos que Un modo de juego de multijugador y tal Que te engancha O sea, ayer a la noche Estuve hasta las 3 y algo de la mañana Así jugando Porque me... O sea, estaba enganchadísimo Me encanta, en serio A ver, a ver, a ver Ven aquí, ven aquí Vale, está muerta, ¿no? Guisantillo ¡Guisantillo! Madre mía, tío ¡Uno muerto! Vale, 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 vale Placaje múltiple, increíble Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Y se me está hablando O sea, estoy hablando en el chat O sea, que tengo que ver Cómo desactivar eso Pero la gente estará diciendo ¿Qué está hablando este chaval? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Grande! ¡Grande! A ver, a ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver Venga, venga Vamos allá Venga, plantitas Vamos a por las plantas A ver cuánto queda Tenemos que llegar a 50 Y vamos nosotros por delante Bien, 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 bien Tenemos que matar a 7 7 más Y la partida es nuestra Caminantes, vamos allá Ostras, ¿qué hace, tío? Ostras, que lo fundió el girasol ¿Dónde está el girasol? Uf, espera, espera, espera Mi madre Venga, girasol Que no te puedes mover No, 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 no Uh Está aquí no Vale Este girasol Esa ira está liando, eh Venga, venga Que lo matamos Venga, que lo matamos Eso es Grande, grande, grande Sí Ganamos Ganamos A ver de qué quedamos Porque no me fijé exactamente Dónde quedamos Pero creo que tampoco quedamos mal Porque como matamos a Algunos, ¿no? Eh, no quedamos mal Quedamos más o menos Por mitad de tabla Y eso, porque aún soy Bastante novato Y aún tengo que mejorar muchísimo O sea, que chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fui capaz de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Por cierto Decidme comentarios Si os gustó Y si queréis más Yo este modo de juego Y decidme todo Todo lo que penséis O sea que Chao, chao Chavalitos Adiós Adiós Adiós